Guatu, guatu, dano, guatu, guatu, daima, nuestro pueblo mío, jamás será de frío. Guatu, guatu, dano, guatu, guatu, daima, nuestro pueblo mío, jamás será de frío. La naturaleza, la llena de pureza, la nación tanta belleza, mi grado va a trabajar, comiendo a la recono, bailando a los locos, dejaré vivir un poco, y gritándose mensaje. ¡Vamos, gritemos! Guatu, guatu, dano, guatu, guatu, daima, nuestro pueblo mío, jamás será de frío. Guatu, 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 dano, guatu, guatu, daima, nuestro pueblo mío, jamás será de frío. ¡Vamos, gritemos! ¡Vamos, gritemos! ¡Vamos, gritemos! ¡Vamos, gritemos! En la selva sobrevive como uno más, pico a los de los misterios que hoy hambre enteras. ¡Mirá! ¡Se acuerda uno! ¡Oh, pero este es muy chiquitito, qué mono! ¡Déjame cantar una canción, una cortita, el escribirlo que sea! ¿Ustedes son monos? ¡Son monos, mamá! ¡No! ¡Uy, qué lindo! ¡Hagamos con el labor, por favor, hagamos con el labor, sin temor! ¡Ahora ya somos dos, ya hacemos con el labor, podríamos ser un millón! ¡Hagamos con el labor, por favor, hagamos con el labor, sin temor! ¡Ahora ya somos dos, ya hacemos con el labor, podríamos ser un millón! ¡Ah! ¡Daño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eso es daño! ¡Daño! ¡Qué bruto! ¡Uh! ¡Qué bruto! ¡Qué bruto! ¡Qué pesado! ¡Qué flujo! ¡Qué sataraco! ¡Qué flujo! ¡Qué sataraco! ¡Ey, qué bruto! ¡No quiere amor! ¡Lo puedo comprar! ¡Porque es valor! ¡Tengo los mejores médicos! ¡Son y confesiones de ubicación! ¡No quiere rico! ¡Rico no tiene nada! ¡Y Dios necesita! ¡Unico patrillo! ¡Qué es! ¡Seguís siendo rico! ¡Más dinero, más dinero! ¡Más, más, más, más! ¡Siempre quiero más! ¡Vamos allá! ¡Luchemos! ¡Va a salir muy bien! ¡Juntos hasta el final! ¡Vamos allá! ¡Luchemos! ¡Va a salir muy bien! ¡Gordinados, contentados! ¡Luchemos hasta el final! ¡Lucharé! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!